Contigo, quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo, quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo, quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar No es el susurrio loco Contigo Contigo Quiero escuchar contigo Contigo, esta canción que solamente habla De ti y de mí Contigo, lo soy todo contigo Me haces falta y ya no puedo vivir sin ti Contigo, quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Lo siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Tu voz gritar Gracias.